Como vemos a continuación en el juego de posición 5 contra 3, el equipo azul trata de mantener y conservar el balón. Para ello realizan movimientos de apoyo, hay un jugador que se reconoce por dentro para poder dar esa superioridad. Los jugadores por fuera tratan de circular a dos contactos rápidos, si puede ser incluso a uno. Control, pase, se manifiestan acciones técnicas que van a ser muy importantes durante el desarrollo del juego. Y el equipo que en este caso se identifica con peto naranja trata de a una alta intensidad, aun estando en inferioridad numérica, recuperar el balón. Es importante que controlemos los tiempos y la carga porque es una tarea que como hay un equipo en inferioridad puede ser muy cansada en este sentido condicional, en los aspectos condicionales. Por lo tanto debemos controlar este detalle. Otro de los detalles que debemos controlar es las posibles variantes que tenga el ejercicio. Si vamos a permitir que los jugadores que se encuentran por fuera alguna vez participen por dentro o que incluso haya un intercambio posicional del jugador que se encuentra en el centro de la tarea. Para manifestar precisamente que todos los jugadores puedan trabajar estos perfiles y que estén bien orientados a la hora de recibir y dar continuidad a la jugada. Y por supuesto como recordamos siempre será muy importante una buena alimentación de balones, una buena dinámica en la tarea, comunicación porque al fin y al cabo vamos a tener que ser capaces de dar ese input al compañero de que nos reconocemos como hombre libre. Y consideramos que es un juego de posición que se puede utilizar en muchas categorías, en diferentes niveles adaptando el tiempo y espacio para la toma de decisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.